...de filigrana. Ah, y no te olvides de entrar al puerto de San Jorge. Por esta ruta, se llevó a cabo la colonización de California cuando la fiebre del oro con los vapores de Cornelius Vanderbilt. De ahí podés todavía tomar una de las lanchas lacustres que te llevan a uno de los rincones paradisíacos del Cozibolca. La isla de Ometepe. Ometepeto. Que en lengua náhuatl significa dos cerros y que señala la tierra prometida que buscaban nuestros antepasados, los nicaraguas, siguiendo una profecía del alfaquí. En el mar dulce del Cozibolca hay una isla con dos volcanes un paraíso verde de paz donde el que llega siempre regresa y en donde el cásique nicarau de su belleza se enamoró Esta isla no es sólo un remanso de paz no es sólo la belleza, la serenidad y el silencio Ometepe es la punta de la paloma Es la playa de San Martín Es el misterio del charco verde donde el espíritu de Chico Largo puede cambiar tu destino de la noche a la mañana Desde Ometepe es muy fácil viajar al puerto de San Carlos Ahí tenemos dos opciones Visitar el archipiélago de Solentirame donde el poeta y sacerdote Ernesto Cardenal fundó una de las escuelas de pintura primitivistas más célebres del mundo Remontando el río San Juan llegamos al castillo de la Inmaculada Concepción Frente al espumante raudal en esa fortaleza colonial una joven doncella llamada Rafaela Herrera con su padre moribundo sola con una pequeña guarnición se enfrentó a los piratas que intentaban apoderarse de ese punto estratégico la entrada a Nicaragua Cuánta belleza natural Cuánta historia en esta comunión de piedra y agua ¿Te acordás del viejo ferrocarril del Pacífico? Ya las antiguas locomotoras y los vetustos vagones y las góndolas llenas de violanderas son sólo un trozo de nuestra historia Pero si querés que sigamos la ruta del viejo tren desde Managua a León tenés que pasar por Nagarote Ahí podrás saludar al viejo genízaro bajo cuya fronda tuvieron lugar guerras civiles decretos de paz y promesas de amor Y al entrar a la paz centro tenés que hacer una parada obligatoria para comprar cerámica utilitaria cuajaditas picantes y por qué no saborear el famoso quesillo con su semerinda cumba de triste batido con anillo Llegamos por fin a León Se conoce que sos nica si celebrás la purísima estés donde estés siendo esta una de nuestras tradiciones religiosas más antiguas Se sigue celebrando como la dejaste sin perder nada de su devoción ni de su autenticidad ¿Te acordás de la bellísima catedral? Una de las más antiguas de América En una de sus columnas está enterrado el más grande de nuestros poetas Rubén Darío El león que conociste no ha cambiado mucho A pesar de la guerra sus iglesias coloniales y barrocas conservan su hidalguía Seguro te hace falta la esquina de Prío donde comías las deliciosas leche burra que se hicieron célebres desde la época de Oliverio Castañeda Reconoces este frontis Es el teatro municipal que fue restaurado hace más de una década y aún guarda las ovaciones que los leoneses tributaron al divino leproso José de la Cruz Mena Tomando la calle real hacia su piaba donde la comunidad indígena vuelca todo su fervor en las preciosas alfombras elaboradas con acerrín de colores León es un prisma en el mundo mágico del recuerdo Es calle empedrada Leyenda Arquitectura Universidad Bohemia Es la peña del tigre y el pariente Salinas en Poneloya esperando a los veraneantes León es sencillamente León Parte integral de Occidente es la ciudad de Cirandella Si ciertamente ya no es la metrópolis del algodón de los años 60 todavía conserva el aire de urbe laboriosa y tenaz que como bien apunta Don Tino López Guerra nada ni nadie la doblega Ya que andamos por estos rumbos nos vamos a la ciudad del viejo la sede del famoso cacique de Suatega ahí está el santuario nacional de la Virgen del Trono patrona de los viejanos La lavada de la plata el día 6 de diciembre constituye un acontecimiento en el que participan promesantes de toda Centroamérica Cuando tomamos el camino hacia las Segovias pasamos por Metapa hoy Ciudad Darío la cuna de nuestro máximo poeta Rubén Darío Compramos cebollitas en Cébaco y seguimos hasta Matagalpa conocida como la Perla del Septentrion Desde este magnífico mirador podemos gozarla en toda su plenitud y siguiendo la empinada cuesta gozamos de uno de los panoramas más hermosos de la estribación segoviana y arribamos a Giroteca La ciudad de las brumas coronada de araucarias y cipreses aún guarda la atmósfera de los pueblos del norte gente sencilla y laboriosa que aún disfruta de su cafecito con pupusas y se pone sus sobrebotas para bailar un sabroso jamaquello al ritmo de los valses de sarahuasca o de una mazurquita sovaqueada cuando llegamos a Estelín lo primero que nos causa asombro es la forma en que esta ciudad norteña ha logrado cicatrizar las heridas de la guerra y es que los estilianos son un verdadero ejemplo a la hora de enfrentar sus desafíos los vemos con ese mismo espíritu segoviano alegres expresivos laboriosos y cuando se oye el portoneo de las guitarras de los Urrutia todo el mundo a buscar su pareja en cambio Somoto es un pueblo más reposado de cerros y suaves son donadas sus habitantes llevan una vida menos agitada que la de sus vecinos tierra de cantores cuenteros y pícaros se enorgullece de ser la cuna de los burritos más educados y las rosquillas más deliciosas del planeta Chontales es bello declaró una vez el profesor Carlos Abramo y no exageró el ilustre académico para asegurar que las piedras son de cuajada y los ríos son de leche desde el parque de Palosolo orgullo de los huigalpinos contemplamos la cordillera de Amerrisque que según algún cronista le dio el nombre al continente americano famoso por sus centauros y sus toreros Chontales aún recuerda con gratitud a don Vicente Hurtado Morales el mítico Catarrán aquí en Chontales en el pueblecito de Cuapa se le apareció la virgen a un humilde campesino seguro escuchó la canción de Tinito López Tú apareciste en Francia en México y Portugal aparece Madre Santa en la América Central que te cuesta Dulce María y le permiso al Señor hoy hoy son miles de peregrinos los que visitan anualmente el santuario de Cuapa conocida como la ciudad de dos pisos Boaco es una de las cabeceras más bellas de Nicaragua lo original de su topografía y la calidez de sus habitantes nos invita a disfrutar de esta tierra rodeada de montañas y fértiles valles ¿te acordás hermano nicaragüense de los chistes hay que verlos como vuelca su temperamento y su vitalidad para celebrar sus fiestas tradicionales Nicaragua es una nación multilingüe y multiracial si bien en la zona del pacífico el lago y el volcán forman una dualidad telúrica la costa atlántica se yergue como una reserva económica cultural y ecológica en ciudad rama blufis laguna de perlas y otras comunidades del atlántico nuestros hermanos negros conservan sus comidas ancestrales sus ritos y sus ritmos afrocaribeños ahí mismo en el atlántico norte los mizquitos zumos ramas y garífonas mantienen su identidad a pesar de los avatares políticos de los diversos regímenes ojalá el proyecto de paz y una auténtica reconciliación genere ese abrazo de integración para caminar juntos pacífico y atlántico hacia un futuro luminoso cuando lejos estés acuérdate de mí acuérdate que dejas sangrando un corazón un corazón que es tuyo que ha latido por ti y unos ojos que lloran esta separación cuando lejos estés acuérdate de mí acuérdate del último beso que pedí de ese beso que siempre palpitará en mi boca de ese beso que siempre me acordará de ti un corazón que es tuyo que ha latido por ti y unos ojos que lloran